No hay nada que el mundo pueda dar No hay nada que se pueda comparar A tu presencia es lo que mi alma anela Si estás conmigo estoy bien Es tu presencia que me llena Es tu presencia que me sacia Y es que tan solo tu mirada me sanará Es tu presencia que me llena Es tu presencia que me sacia Y es que tan solo tu mirada me sanará Tu presencia es mi seguridad No hay tesoro que pueda llenar Pues todo en este mundo es temporal Más tu presencia me acompañará por siempre Si estás conmigo estoy bien Es tu presencia que me llena Es tu presencia que me sacia Y es que tan solo tu mirada me sanará Es tu presencia que me sacia Y es que tan solo tu mirada me sanará Tu presencia que me sanará Tu presencia es mi seguridad Tu presencia De tan solo tu presencia De tan solo tu presencia De tan solo tu presencia Si estás conmigo estoy bien Si estás conmigo, eres yo muy bien Es tu presencia que me llena Es tu presencia que me sacia Y es que tan solo tu mirada me sanará Es tu presencia que me llena Es tu presencia que me sacia Y es que tan solo tu mirada me sanará Tu presencia es mi seguridad Si estás conmigo, eres tú muy bien Tu presencia es mi seguridad Y es que tan solo tu mirada me sanará